¡Suscríbete! A su representante, el Dr. Rizólogo Dolores Flores, así como a toda la plantilla del Consejo Administrativo, a sus académicos y estudiantes de la Maestría de Geografía y Gestión Territorial, como a todos aquellos que ponen de su parte para que este evento se lleve a cabo. Muchas gracias por su participación y entusiasmo. Esta conferencia es impartida por mis compañeros y amigos Marta Villanueva, directora comercial y Gabriel Valderas, consultor en Sistemas de Información Geográfica en BCI, Buffete Soluciones Integral. Y sin más, comenzamos. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer en particular al Dr. Salvador, que muy amablemente nos invitó para esta sesión. Bueno, hemos pensado, mi colega Gabriel Valderas y yo, estamos pensando en una sesión que pueda ser muy dinámica para los participantes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a mostrarles algunas láminas teóricas donde sintetizamos algunos conceptos. También vamos a tener algunos ejemplos específicos de nuestro trabajo en estos últimos años en diferentes aspectos. Pues agradecerles, como mencionábamos, Gabriel y yo somos colegas desde hace varios años en Buffete de Soluciones Integrales, pero nos conocemos ya de varios años en el mercado geospacial. Es un área que nos apasiona y que queremos transmitirles un poco de esa pasión y de ese interés que tenemos en este tipo de tecnologías. Gabriel, no sé si quieras decir algo antes de iniciar. Claro que sí, Marta. Muy buenos días a todos. Quiero decir que estoy muy contento de estar participando en este evento junto con mi colega Marta. Y me da mucho gusto también compartir el foro con el Dr. Salvador. Ya hemos recibido en algunos eventos por ahí, congresos y estas cuestiones. Entonces, doctor, un particular saludo para usted y como bien comenta Marta, hemos estado trabajando durante bastante tiempo en diferentes desarrollos y creemos que todo esto que les dé mucho desde la parte de la academia, desde la parte estudiantil, ya que aquí nosotros vamos a tratar de mostrarles ya situaciones aplicadas ya digamos en el mundo real y en diferentes aspectos de la economía y del contexto en México en general. Entonces, muchas gracias por la invitación y adelante, Marta. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a iniciar, preparamos una agenda muy relacionada con el tema de la inteligencia geospacial que en realidad es un tema central en muchos aspectos. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a platicarles acerca de algunas tecnologías espaciales que son muy importantes, muy significatas para diferentes aspectos. Vamos a comentarles acerca de la importancia de la ubicación en diferentes aplicaciones y vamos a concentrarnos en comentar un poco de cómo el Big Data está relacionado con el concepto espacial, así como los procesos de inteligencia de negocio. Les cuento un poquito de BSI. Nosotros cumplimos ya 27 años en el mercado. Es el mismo tiempo que tenemos también de experiencia, tanto personal como corporativa. Y mucho del nido en estos 27 años pues está relacionado con las tecnologías geospaciales. Las áreas en que nos desenvolvemos tienen que ver con desarrollo de aplicaciones, consultoría especializada, minería de datos y generación de contenidos. Entonces, hemos visto esta evolución en el proceso geospacial, que ese es un término relativamente reciente. Antes utilizábamos GIS o utilizábamos aplicaciones geográficas, pero el concepto de tecnologías de la información geospacial se va acuñando conforme esta ciencia pues se va diversificando en múltiples especializaciones, como son la percepción remota, la fotogrametría digital, el modelado espacial y se va enriqueciendo con muchas otras disciplinas. Entonces, como parte de este qué hacer en estos ya casi 27 años, nos ha tocado ver diferentes tipos, tanto en México como en Latinoamérica. y vemos varios patrones comunes que les vamos a platicar el día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña definición. Cuando hablamos de inteligencia geospacial, típicamente la definición, digamos así, de referencia, nos dice que se refiere al análisis de la Tierra utilizando imágenes remotas y la información geospacial para visualizar, evaluar y representar diferentes elementos y actividades que suceden sobre la superficie terrestre. Este concepto de inteligencia geospacial está muy relacionado o estuvo muy relacionado durante muchos años, probablemente desde los mediados de los 70s, casi principios de los 80s, con el campo de la defensa de las aplicaciones de seguridad y con el desarrollo de este tipo de tecnologías y de los aplicativos, pues se fue expandiendo en muchas áreas. Esta síntesis en particular me parece a mí muy relevante porque este video sintetiza un poco la inteligencia geospacial que vamos a ver. Por ejemplo, un terremoto que tiene una cierta magnitud, que tiene ciertas características y que tiene un impacto en una zona geográfica específica. Y, pues, bueno, estas situaciones requieren que se tomen acciones inmediatas. Y a través de la inteligencia geospacial se pueden proveer estas actividades de soporte, se puede hacer una evaluación del daño de la infraestructura en la población, podemos evaluar dónde ubicar los centros de emergencia para brindar apoyo a la población, se pueden planear las operaciones de logística para ubicar las mejores áreas de manejar que tienen que ver con la seguridad, tanto en las operaciones como en los movimientos sociales. Entonces, ¿de dónde viene esta inteligencia geospacial? Pues, en realidad, vamos a ver que hay múltiples tipos de fuentes y maneras en que podemos analizar esta información para obtener ese conocimiento que nos permite tomar decisiones. Estamos hablando desde satélites, dispositivos noticulados, procesamiento de datos obtenidos mediante escáneres terrestres o fotografías de drones, pero el enfoque no es solamente en los datos, sino en el conocimiento aplicado que podemos obtener a partir de estos datos. Y aquí es donde estos esfuerzos, estos procesos de modernización, de avance en la educación, son tan importantes. Y por eso nos gusta mucho siempre participar en este tipo de actividades, porque contribuimos a la formación y a la difusión de este tipo de tecnologías que sirvan para que haya una mayor comprensión y una mayor conciencia de la necesidad del uso de estas aplicaciones, no solo para entender o registrar lo que está pasando, sino para tomar las acciones con una serie de objetivos muy particulares. Entonces, la inteligencia geospacial no solamente se refiere a lo que podemos hacer en una situación de un desastre natural, en una situación de seguridad, sino que también la utilizamos en nuestro día a día. Por eso vamos a cubrir el día de hoy, tanto las aplicaciones que son muy especializadas, como las aplicaciones del día a día, donde ya prácticamente para salir a algún lado y llegar, utilizamos un aplicativo geospacial de diferentes características. Entonces, estamos utilizando en todo momento la inteligencia geospacial. A mí, en lo particular, esta definición de inteligencia geospacial es la que me parece más afín, porque no es solo acumular un conjunto de datos, un conjunto de análisis, sino que se pueda derivar un conocimiento procesal. Me parece que esta frase con la que inicia esta definición es fundamental. Y que nos brinde este conocimiento una capacidad. O sea, necesitamos poder incorporar dentro de nuestro proceso diario, del día a día de nuestra operación, de nuestro ámbito de negocios, esta capacidad para describir, comprender e interpretar nuestro quehacer, nuestro impacto, nuestras acciones, dentro de un espacio temporal. O sea, esto es fundamental. Y lo vamos a ver en algunas de las aplicaciones que les vamos a mostrar. No solo es la ubicación, sino qué pasa dentro de esa ubicación en un conjunto de tiempo. Y lo que es más importante es que necesitamos crear este conocimiento geospacial que nos permita llegar a un proceso de toma de decisiones mucho más proactivo. Que no respondamos a una situación de emergencia como en muchas ocasiones nos sucede, sino que podamos tener una base que nos permita prever que ciertas situaciones pueden suceder. Por ejemplo, nada más para empezar un poco. Disculpen si salto de la slide a la presentación. A mí en lo particular no me gusta mucho siempre estar solo en la diapositiva porque creo que no es siempre tan motivante. Entonces, esta zona que vemos aquí en pantalla en este momento en una visualización tridimensional es una zona de Guerrero que se llama La Pintada. Es muy probable que muchos de ustedes la conozcan porque hace algunos años, durante un evento climatológico, esta zona resultó muy afectada por un deslave que cubrió una parte importante de la población. Entonces, este modelo de elevación que estamos viendo de La Pintada, de esta zona de La Pintada, es un modelo de elevación escala 1.250.000 que realmente no es la escala que necesitamos para hacer un modelado hidrológico o para hacer un modelado de cuencas de esta zona, especialmente en un estado como Guerrero que tiene una condición del terreno tan accidentado, complejo y que tiene tanto sus riquezas como sus consideraciones como esto que veíamos aquí. Entonces, cuando posteriormente a un evento podemos ver este análisis, estamos reaccionando. Estamos identificando cuáles fueron las zonas que se afectaron, cómo podemos llevar ayuda, porque aquí había muchas zonas de carreteras que resultaron obstruidas, así como hubo esta afectación en la población, hubo afectaciones en otras zonas de la carretera. Entonces, resultaba difícil llevar ayuda a las poblaciones cuando están en esta situación, de estar en una población aislada y además en una situación de un evento natural. Entonces, ¿cómo podemos a través de estas herramientas tecnológicas generar los insumos que nos permitan tomar estos conocimientos para identificar realmente cuáles son las zonas vulnerables a cierto tipo de situaciones? Por ejemplo, que nuestros atlas de riesgos puedan ser mucho más enfáticos y orientados a la escala que necesitamos para manejar el territorio. O sea, eso es algo muy importante que me parece que es un tema que tiene que ver con la parte aplicativa de este conocimiento de la inteligencia espacial. Otro aspecto que nos parece fundamental, muy importante, es que hay una serie de tendencias en los diferentes procesos tecnológicos que afectan a nuestro ámbito de acción, en este caso a la geomática o a las tecnologías espaciales. Antes, estábamos acostumbrados a usar un software de forma local en nuestro equipo, así como yo lo hice hace un momento para mostrarles el modelo tridimensional. Actualmente, ya tanto los datos como las plataformas, la infraestructura como el software se ofrecen en un modelo como servicios. Software as a service, infrastructure as a service, platform as a service, content as a service. Entonces, esto ha tenido como resultado que plataformas no tradicionales tengan una funcionalidad espacial. Algo que aprendimos durante la pandemia en este año que pasó fue que las empresas que estaban preparadas para responder espacialmente al reto de la movilidad fueron las que pudieron mantenerse a flote por la difícil situación que tuvimos por la contingencia sanitaria. Las personas necesitábamos que nos llevaran todo a casa, desde las medicinas, el doctor, los análisis o el súper o algunas compras necesarias de insumos para el hogar o la oficina. Entonces, muchas empresas tuvieron algunos tiempos difíciles porque no eran capaces de llegar hasta donde estaba la demanda de estos productos y servicios. Y estar mucho más avanzado en este proceso de respuesta fue un factor clave para que muchas empresas sobrevivieran. Incluso muchos negocios pequeños que tuvieron esa visión de buscar alternativas de respuesta pudieron tener una mejor, un mejor desempeño, un mejor índice de sobrevivencia durante la contingencia. y un factor clave para ese índice de desempeño fue la ubicación. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Otras cosas que han cambiado son los modelos de licenciamiento. Ya no nos interesa tener una infraestructura tan grande instalada en sitio que se va a desactualizar. Al momento que la compramos empieza a desactualizarse como un auto. En este aspecto los modelos por suscripción nos permiten tener todo el tiempo el aplicativo fresco y actualizado. Todas las iniciativas de datos abiertos, también de código abierto, la masificación en el uso de los servicios de la nube. Ahorita no solamente estamos teniendo esta conferencia a través de una plataforma virtual, sino que también podemos compartir los materiales, los documentos, los ejercicios a través de estas plataformas. Y pues bueno, el surgimiento de muchos más mercados emergentes, ya no es el área especializada, muy acotada, muy reducida, sino que ahora múltiples mercados están haciendo uso de esta información. Y bueno, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? El primero y más importante es el manejo de volúmenes masivos de datos. Estamos teniendo tal avalancha de información, estamos registrando tal cantidad de información y no estamos pudiendo procesar esa información, ni mucho menos analizarla y obtener una inteligencia a partir de toda esa información que recopilamos. Es como que yo les pregunte ahorita cuántas fotografías tienen en su teléfono celular. Ahora ya hay aplicaciones inteligentes que nos dicen bueno, puedes crear este álbum y puedes identificar a esta persona o esta mascota con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces necesitamos de esos asistentes que nos permitan aprovechar este gran contenido de datos que tenemos y necesitamos traducirlo también hacia los ámbitos espaciales. Ya que, como menciona el segundo punto, cada vez tenemos mayor cantidad de información adquirida de forma remota de la superficie terrestre. Los microsatélites prácticamente estamos ya a punto de tener imágenes diarias de cualquier zona, de cualquier territorio, en múltiples resoluciones y también en alta resolución. La pregunta es, ¿cómo vamos a analizar todos esos pixeles para encontrar la información que necesitamos? La imagen ya va a estar ahí, pero necesitamos saber, esto se está deforestando, esto se está contaminando, esto se está inundando, etcétera. Adicionalmente a eso, cada vez más tenemos los dispositivos aéreos no tripulados, bueno, aéreos y terrestres ahora, que tienen montados diferentes tipos de sensores de supremo nivel de detalle que adicionan a la cantidad de información que estamos obteniendo. Entonces, necesitamos trabajar con múltiples fuentes de datos. ¿Qué algoritmos vamos a utilizar para fusionar, para extraer la información de estas fuentes de datos? y que podamos pues hacer de esta adopción tecnológica realmente un proceso del día a día. A mí me tocó y a varios de mis colegas nos tocó ver en todos estos años cómo se hacían muchos sistemas que no se utilizaban. Tenemos un software que tiene 500 comandos de los cuales utilizo 10. Entonces, ¿cómo realmente podemos responder a este reto en estos tiempos donde necesitamos respuestas para una serie de cuestionamientos muy importantes? Entonces, la base de la inteligencia espacial aplicada para nosotros es una conjunción de estos tres elementos. Necesitamos los mapas, necesitamos tener una base cartográfica establecida, así como la tenemos en otros países a la escala necesaria que nos permita representar nuestros propios datos, nuestros datos de minería, de desastres, de mi negocio, financieros, de seguros, de población, del área específica en la que yo vaya a trabajar. Y necesitamos aplicaciones que nos permitan extraer esa información que necesitamos de una forma accesible. Perdonen que les haga la referencia de cómo era hace algunos años, pero es verdad, hace algunos años para un proyecto de Catastro, que es uno de los aplicativos que requieren la mayor precisión conocida, o sea, para Catastro se generan mapas que tienen 30 centímetros de error máximo. Se hacía el vuelo fotogramétrico y se tenía el mapa dos años después. Eso ha tenido como consecuencia que actualmente casi la mayoría de nuestros catástrofos a nivel nacional esté desactualizado porque no podemos responder con la rapidez que necesitamos para operar la velocidad con que el territorio va a cambiar. Entonces necesitamos conjuntar estas tecnologías para estar digamos que a la par con la realidad, con lo que está pasando en nuestro entorno al día a día. Entonces este proceso es iterativo, ¿sí? Tenemos una serie de datos, necesitamos rentabilizar estos datos, producir un análisis y después ejecutar un plan de acción y nuevamente volvemos a empezar con los datos que se van derivando. Este enfoque comercial del manejo del flujo de trabajo geospacial se requiere para todos los ámbitos, llámese catastro, respuesta a desastres, programas sociales, etc. Y bueno, en el futuro vemos cuatro líneas de trabajo o de desarrollo muy significativas, ¿sí? Que son la inteligencia artificial, como les decía, cómo procesar esas cantidades de datos de una manera accesible y que nos dé las respuestas que necesitamos. Los vehículos autónomos están utilizando una tecnología de LIDAR que nos permite generar nubes de puntos para poder representar el entorno donde se mueven medir distancias y con base en esto poder tomar decisiones. Entonces, los que somos expertos en LIDAR pues somos justamente los especialistas en aplicaciones espaciales. Entonces, todos estos conceptos van a estar relacionados con lo que podemos hacer en ese ámbito. Al igual que todos los demás elementos de infraestructura, plataforma, software, contenidos, los mapas también van a ser un servicio. Más allá del servicio de referencia que podemos tener actualmente con Waze o con alguna otra plataforma que nos permita navegar, necesitamos también generar otros tipos de información geográfica y cartográfica que se vayan actualizando con la periodicidad necesaria. Entonces, los mapas o el mapeo también va a ser un servicio ya que necesita ser un mapeo mucho más especializado y no un mapeo de referencia. y por último, los drones. Hemos visto una masificación en el uso de los drones en diferentes aplicaciones, pero se ha, se tiende a querer usarlo para todo y no solo para lo que puede ser de utilidad. conforme estos drones van evolucionando también y van evolucionando los sensores que se van montando en ellos, así como las técnicas de procesamiento, esta tecnología pues va a ser todavía mucho más necesaria, ya que puede llegar a lugares donde otro tipo de aeronaves o de plataformas no puede llegar y tiene otras características de movilidad. Entonces, es un área en la que se va a expandir mucho más. Entonces, quisiera regresar momentáneamente a algunos ejemplos que les queremos mostrar antes de pasar a la presentación a mi colega Gabriel. les mostraba este aplicativo hace un momento donde podemos hacer la visualización y bueno, podemos hacer diferentes tipos de análisis, pero quisiera platicarles un poco respecto a los datos. Aquí, como pueden ver, tengo algunos datos ya preparados. Quisiera hablarles momentáneamente de, digamos, de la parte que para nosotros inicia el flujo de trabajo geospacial. esta diapositiva es muy importante, me estaba yo pasando. Las tecnologías geospaciales son muy diversas, geospaciales, y típicamente el flujo de trabajo geospacial empieza con los sensores que nos permiten capturar la información que necesitamos para nuestro análisis. Entonces, las tecnologías espaciales se pueden dividir en cuatro grandes rubros que tienen que ver con los sistemas de información geográfica, cuyo enfoque es el análisis espacial, y estamos viendo tres grandes áreas que cada vez dos de ellas se van haciendo cada vez más fuerte. Tenemos todavía las aplicaciones desktop, como esta que voy a usar para la presentación el día de hoy, pero también ya en términos operativos tenemos muchas más necesidades de aplicaciones que funcionen en web, que yo no tenga que tener nada instalado en mi computador y pueda realizar lo mismo que hago en desktop desde una plataforma web, y también las aplicaciones móviles. Todo lo que tiene que ver con las aplicaciones o las tecnologías de los sistemas globales de posicionamiento que, pues bueno, los celulares han tendido a sustituir en muchos aspectos esas tecnologías, pero no pueden ofrecer ni cercanamente la precisión que podemos tener en este tipo de dispositivos especializados. Todo lo que tiene que ver con los procesos de observación de la Tierra, aquí es donde las plataformas satelitales, las plataformas aéreas y las plataformas no tripuladas, y finalmente la tecnología de escaneo. La tecnología de escaneo tiene varias vertientes, es una de las áreas más especializadas y podemos hablar desde escaneos terrestres, escaneos aéreos y también escaneos satelitales, como puede ser con imágenes de radar, porque es una imaginativa a partir de una señal la que nos permite la generación de la imagen de radar. Entonces, esta es una de las áreas que requiere de mayor especialización junto con la de percepción remota y de fotogrametría. Y el procesamiento de todos esos datos es un reto y es parte de lo que les quería mostrar aquí de por qué es un reto este tipo de datos. Entonces, déjenme mostrarles este ejemplo que es muy interesante. Esta es una zona en la frontera de Veracruz con Puebla que se llama Coaxical. Este archivo que acabamos de, que acabo de desplegar es un archivo LAS que está formado por varios barridos, de hecho, aquí lo pueden ver, aquí pueden ver los barridos que hizo el avión para adquirir esta nube de puntos. Esta nube de puntos es un tipo de dato muy en particular. Cuando hablamos de cualquier tipo de dato geográfico, tenemos tres formatos que podemos utilizar. Los formatos vectoriales, tradicionales, puntos, líneas, polígonos, con coordenadas, imágenes, que son arreglos de píxeles de cierto número de columnas y renglones, y nubes de puntos. Las nubes de puntos tienen una serie de características muy particulares y por eso son el tercer tipo de formato que utilizamos para representar un elemento espacial. Básicamente, aquí estamos viendo una gran cantidad de puntos, son millones de puntos que tienen coordenadas X y Y, pero también tienen datos de elevación. Tenemos la coordenada Z. Entonces, hacemos el proceso del vuelo. Este es un sensor muy especializado que se llama ALS, entonces nos permite generar modelos de superficie con un gran nivel de detalle y una gran precisión. De hecho, si nos acercamos aquí a los metadatos de esta nube de puntos, aquí podemos ver que tiene un total de 22 millones 480 no, perdón, me he 224 millones 815 mil 752 puntos. Cuando se hace el proceso de unión de las tiras que vemos aquí, pues nos queda un archivo muy grande, o sea, tenemos cientos de millones de puntos en este archivo. ¿Cómo extraigo la información de él? ¿Dónde está la vegetación? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están las zonas urbanas? Tenemos tanta información que no es identificable. Entonces, necesitamos herramientas que nos permitan hacer esta información identificable. aquí estamos viendo esa misma nube de puntos, pero ya post-procesada justamente para que ya no tengamos que adivinar tanto en ese proceso de, digamos, visualización. Aquí es únicamente visualización. Prácticamente este es el gran valor que tiene este tipo de información. Noten como aquí hay una línea de alta tensión. Ahí se ve el paso de la línea en esa zona. Podemos ver la vegetación. Esto nos permite analizar qué parte de la línea puede estar siendo afectada por el crecimiento de la vegetación. Nos permite ver aquí unas zonas, unos caceríos directamente bajo la línea. A lo mejor forma parte de las instalaciones de la línea, pero a lo mejor son personas que no necesariamente tiene que ver con el manejo o el mantenimiento de la línea. Incluso podemos ver aquí este campo que yo asumo que son naranjas por esta zona, son pequeños arbolitos. Podemos casi hasta contar el número de árboles en el predio. Esta es una zona muy grande. Típicamente esta es una prueba que se realizó con la empresa Leica México. Aquí podemos ver, miren, ese puente que no veíamos en esa otra imagen. y por el tipo de tecnología que es el lidar, pues muchos de los del láser pasan hasta el terreno, por ejemplo, en las zonas de vegetación, pero aquí sobre el puente, pues ciertamente el haz de luz no va a llegar hasta el terreno. Pero pues tenemos estas otras áreas donde se puede estimar ese resultado. Entonces, la nube de puntos es un insumo muy importante siempre y cuando podamos analizar. Aquí yo necesito clasificar esta nube de puntos, necesito poder hacer una medición de las zonas que pueden resultar afectadas. Aquí, por ejemplo, no se alcanzó a capturar toda la información de la línea de transmisión por diferentes razones, pero sí podemos ver que no está siendo afectada por la vegetación en ese momento. Y otros diferentes análisis. Noten cómo el formato de esta información es diferente al formato anterior que estaba trabajando como formato LAS. El formato LAS es un formato de la Asociación Americana de Fotogrametría y Percepción Remota para manejo de este tipo de datos que es estándar, es un estándar a nivel global, tiene una versión comprimida, el formato LAS, como este que vemos aquí, este LAS también es una nube de puntos y es una nube de puntos generada a diferencia del ejemplo anterior de Coaxicala que era un escáner aerotransportado, este es un escáner terrestre, este está montado en un vehículo, un vehículo terrestre y realiza un recorrido por alguna zona, este por ejemplo es el Zócalo de la Ciudad de México y cuando lo vemos en 2D pues decimos bueno pues está aquí la zona de la plancha del Zócalo pero pues puedo ver un poco de la infraestructura o del mobiliario urbano pero no tengo mucha mayor información, sin embargo cuando lo vemos en 3D aquí ya podemos tener la información por ejemplo de las fachadas de los edificios de la infraestructura de los postes o cualquier otra infraestructura que esté dentro del rango de acción del escala entonces este tipo de recorridos también se están haciendo para poder registrar qué es lo que está pasando en una zona en particular y este tipo de tecnología se utiliza de forma muy especializada por ejemplo en fábricas muy complejas donde hay muchos tubos y mucha infraestructura y después se vectoriza para poder tener un inventario detallado de todo lo que está en esa instalación una plataforma de petróleo por ejemplo una central eléctrica donde hay muchos componentes y esta es esta miren esto de los formatos es muy importante porque hablábamos hace un rato del big data los volúmenes masivos de datos el formato las original sin ningún tipo de post proceso miren pesa 6 6 gigas para que yo lo puedo necesito una serie de archivos complementarios que se llaman niveles de detalle y esos niveles hacen que el archivo se pueda desplegar con mayor rapidez si si se fijan aquí cuando yo despliego más bien me voy a acercar a una zona noten como ahí me trae más puntos y cada uno de estos puntos es el que tiene su coordenada x y y z y podemos consultar cada uno de los puntos pero cuando estoy en esta visualización digamos a mayor escala pues no veo los 200 millones de puntos si es un archivo generalista entonces lo que hace es que tomamos nuestros dos archivos en realidad estoy ocupando de espacio en mi máquina 6.37 gigabytes y es una zona pequeñita de un de un estado qué pasaría si tengo todo un estado a mí me lo comentaban en alguna ocasión en un país de centroamérica me decían arquitecta hay que tener cuidado con lo que uno desea nosotros deseamos tener todo nuestro país en lidar de centímetros ya lo tenemos son 60 terabytes de podemos abrir no lo podemos entonces cómo manejamos esa cantidad de información este segundo archivo que les mostraba el hpc es el mismo archivo tiene dos mil dos 560 meses no es la mitad de un giga entonces los algoritmos especializados nos permiten trabajar tanto con estos volúmenes masivos de datos que son las nubes de puntos y las imágenes nada pesa más que las nubes de puntos y las imágenes especialmente ahora que las imágenes tienen 8 16 24 bandas y cada vez vamos teniendo tamaños de píxel más pequeños entonces esos volúmenes de información necesitamos otro tipo de infraestructura para desplegarlos para empezar y después procesarlos y analizarlos y obtener datos a partir de estas de esta información quisiera platicarles un poco ahora acerca de pues justamente de los procesos que podemos realizar siempre la primera parte del flujo de trabajo geospacial es la forma el software es lo que nos permite procesar la información para poder obtener un resultado el software que yo estoy utilizando ahorita es Erdas Imagine 2020 de la empresa Exa On Use Patient ese es el que estamos usando ahorita vamos a utilizar otros productos Gabriel nos va a mostrar Google Platform también y vamos a ver las características la parte de la es súper importante súper importante porque es lo que nos permite generar esos datos con una precisión conocida algo que a veces se nos olvida cuando tenemos imágenes de una resolución grandísima algo que se nos olvida es que el nivel de detalle no tiene que ver con la precisión y quisiera mostrarles esta imagen esta imagen es una imagen en infrarrojo de 5 centímetros de tamaño de píxel entonces puedo ver con gran detalle y con información infrarroja pues miren esta es hasta una bicicleta no sé si hay alguna persona por ahí pero seguramente la podríamos identificar con los drones ya podemos obtener esta este nivel de detalle lo cual no quiere decir que el elemento esté en el punto de la superficie terrestre digamos como coordenada aquí ustedes pueden ver la coordenada es la proyección UTM el sistema de referencia de los lujos 84 y aquí tenemos la coordenada y yo puedo consultar la posición de cada pixel si por ejemplo ahí miren ahí hay una persona yo puedo consultar la posición de esa persona y tener aquí su coordenada exacta a lo mejor si él checa su coordenada en su teléfono va a haber una diferencia de varios metros respecto a la posición que él realmente tiene en en el terreno en la en la tierra si por eso a veces un de estos servicios y llega a la enfrente lo cual es un problema cuando estamos en una avenida muy grande y por eso te dicen confirma que tu posición es aquí porque los celulares tienen un nivel de error mucho más alto cuando generamos datos geográficos a partir de imágenes digitales sean imágenes de satélites sean imágenes de un dron sean imágenes de una plataforma área tripulada profesional nuestro objetivo debe ser generar un producto cartográfico y eso es generarlo a una escala y si eres cada 1.000 tiene 30 centímetros de error eso quiere decir que este joven en lugar para estar aquí o puede estar aquí o puede estar aquí sobre 30 centímetros de la posición que realmente tiene si está a escala 1.000 va a tener máximo un metro y medio de error entonces va a estar aquí o va a estar aquí si está escala va a tener tres metros de error entonces esa es importante porque que los que tienen los elementos que podemos la casa el auto la vegetación estén a la misma escala ese es el objetivo era el objetivo de los mapas en papel hace 50 años y sigue siendo el objetivo actual al momento de procesar esta esta información entonces el nivel de detalle es una cosa y el nivel de precisión es otra los procesos fotogramétricos se vuelven muy importantes en este contexto de procesar todos estos diferentes tipos de información les voy a mostrar aquí solamente dos ejemplos con mucho gusto la parte de fotogrametría nos apasiona y podemos ver un tema solo de fotogrametría y seguro vamos a hablar dos horas pero aquí solo quisiera mostrarles muy rápidamente este ejemplo que tiene que ver con una cámara digital este tipo de cámara es lo que llamamos una cámara fotogramétrica y lo sabemos por la distancia focal de esa cámara que se está utilizando las cámaras que van montadas en drones tienen una distancia focal muchísimo más pequeña que esta esta es una cámara que va montada en un avión es una cámara DMS y tiene 12 micras de tamaño de píxel con base en ese tamaño de píxel pues podemos obtener un cierto tipo de imagen y la diferencia entre una cámara fotogramétrica y una cámara digital cualquiera es justamente la geometría interna de la cámara que nos permite hacer lo que tenemos aquí en este pequeño ejemplo que es un bloque un bloque fotogramétrico es un conjunto de imágenes individuales que tienen ciertas características de toma de adquisición porque el avión el avión cuando va tomando las fotos no es como un ferrocarril que tiene una una vía o sea el avión se va moviendo con diferentes características conforme va tomando la foto y parte del proceso fotogramétrico es que podamos reproducir esas condiciones de toma generar puntos de control y puntos de pase para obtener un bloque ajustado un bloque de imágenes ajustado quiere decir que ya tenemos las condiciones de toma de la imagen en el momento que fue adquirido es decir tengo la coordenada del centro de la fotografía que es X, Y, Z y también tengo lo que llamamos los giros es la posición que tenía el avión se la dio se inclinó se rotó al momento de tomar esa imagen y cada una de las imágenes que integran el bloque tiene desde luego una información diferente a este respecto que es lo que les estoy mostrando aquí entonces un proceso fotogramétrico es hacer todo este ajuste de bloque donde hacemos procesos especializados como orientación interior orientación exterior o triangulación para generar estos resultados donde vamos a tener un producto del cual yo ya conozco su precisión con estos datos este por ejemplo es un bloque aquí yo hice un extracto de este bloque este es un bloque mucho más grande y algo muy importante voy a mostrarles algo es que las nubes de puntos no solamente se generan con láseres con láseres aéreos o terrestres también se generan a partir de imágenes fotogramétricas en la zona donde tenemos el par estereoscópico aquí a través de un proceso de autocorrelación de imágenes podemos generar una nube de puntos con el nivel de detalle que tenga la imagen o sea es pixel a pixel por eso les mostraba el tamaño de pixel que tiene esta esta imagen y aquí tienen un ejemplo de cómo se ve el la nube de puntos de esta zona utilizando este tipo de imágenes y esta es una mina entonces esta es la nube de puntos aquí está un poco adelgazada la voy a hacer un poquito más grande las zonas donde por ejemplo aquí está la vegetación únicamente lo que se ve del pixel es la posición que se ubica no es como en el láser que puede traspasar ciertas partes de la vegetación y tener múltiples retornos en este tipo de proceso de autocorrelación no hay retornos porque no es una señal física por así decir este es este es un ejemplo como les digo adelgazado un área más grande de toda esta mina es esta que podemos ver aquí aquí ya está procesada toda un área y como pueden ver esta este tipo de dato nos produce información pues con mucho nivel de detalle de todos los elementos en el terreno de la vegetación de los edificios de los cultivos o en este caso de la mina como veíamos en el ejemplo anterior y podemos hacer procesos de detección de cambio de lo que sucede en el terreno en las minas por ejemplo este tipo de procesos cambia en la mañana en la tarde y en la noche o sea durante todo el día el estado de los materiales en la mina va cambiando entonces tal vez bueno no tal vez de hecho en una mina el uso de drones es fundamental porque yo necesito volar a lo mejor dos o tres veces el mismo sitio porque este montículo que está aquí ahorita en la tarde a lo mejor ya no está y necesito cuantificar el volumen de material que se movió ese es un ejemplo donde la tecnología de drones es muy particular y muy específica en ese en ese aspecto hay otras áreas y esto ya tiene que ver con los procesos de detección de cambios donde la tecnología del lidar nos permite monitorear eventos de mucha mayor escala voy a abrir aquí dos ventanas y voy a desplegar una imagen derivada de un vuelo lidar esta es una imagen de un volcán en Estados Unidos en octubre y la voy a desplegar con una modalidad particular no la voy a desplegar con la imagen la voy a desplegar como sombreado de relieve el sombreado de relieve tiene unas características muy interesantes que ahorita les voy a mostrar y voy a abrir la otra imagen que es de noviembre y también la voy a desplegar como relieve y voy a vincular las dos ventanas de esta forma yo ya puedo mover una ventana y pues se mueven las dos el relieve a mí me gusta para este tipo de análisis porque podemos modificar aquí las condiciones de iluminación del terreno y ya interpretamos con una mayor rapidez digamos lo que está pasando aquí aquí vemos en este cráter aquí ya hubo una erupción previa desde luego pero notemos como aquí se está formando un domo de lava en esta zona y en un periodo de tiempo bien corto poquito más de un mes mes y medio de octubre 4 a noviembre 20 miren el cambio que se tuvo así visual no más con base en los datos de lidar y haciendo un modelito de procesamiento podemos hacer una detección de cambios píxel a píxel y ver qué es lo que cambió en esta área en esas dos fechas aquí ¿por qué no me lo está desplegando? una disculpa no sé qué pasa aquí pero ahora se los más este modelo de cambios me va a permitir ver qué fue lo que cambió con detalle entre una fecha y otra aquí tengo un problema una disculpa ahora lo despliego directamente de no sé por qué no se está viendo déjenme abrirlo solo aquí está esto es lo que deberíamos ver voy a vincular también esta ventana y aquí pueden ver la zona de cambio se ve mucho mejor cuando la la podemos ver en pantalla y no sé por qué no no se está viendo realmente no sé si sea la transmisión pero bueno aquí pueden ver que aparentemente el domo de lava es únicamente esta zona pero en realidad la zona que se está inflando es mucho más grande o sea está llegando incluso hasta esta zona aquí el color verde indica aumento en la elevación y el rojo indica un hundimiento en la elevación de esos de esas nubes de puntos entonces aquí podemos ver realmente cuál es la zona que se está elevando que se está inflando por el crecimiento de ser modelada entonces estos procesos de detección de cambios se pueden hacer de manera automatizada combinando diferentes tipos diferentes tipos de datos ahora les voy a mostrar algunos de estos ejemplos muy rápidamente para no extenderme mucho aquí tengo una imagen de 2010 y esta es una imagen de 2011 es una zona donde asistimos digamos en el proceso de análisis cuando se sucedió esta situación que fue en Japón cuando se tuvo el terremoto de gran magnitud que tuvo un tsunami muy intenso entonces aquí se pueden identificar las las zonas que resultaron afectadas de forma muy significativa tuvieron diferentes áreas pero esta fue una de las zonas en Sendai donde hubo la mayor afectación uno de los principales detalles que tuvimos en este proceso fue que algunas de las imágenes no estaban georreferenciadas las imágenes que fueron saliendo con mucha rapidez no estaban georreferenciadas con la misma precisión que tenían las imágenes de referencia como esta que vemos a la izquierda entonces a través de un algoritmo de sincronización que es una forma de inteligencia artificial pues aplicada lo que hace es que si yo identifico este punto por ejemplo o este me hace una estimación de cuál puede ser el punto equivalente en la imagen que se ve tan diferente en posterior al evento entonces automáticamente para generar una imagen sincronizada con la imagen base y entonces hacer ya una una evaluación un assessment de cuál fue la situación que se estuvo la infraestructura que se afectó y esta pues pérdidas hacer una evaluación de pérdidas en el caso de las las viviendas y también de las personas y de la infraestructura hay otro aplicativo que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con la explotación de información histórica pues durante muchos años durante muchos años se utilizaron cámaras como como esta que les voy a mostrar de hecho van a ver una foto en blanco y negro esta es una foto muy muy antigua esta es una cámara análoga de las que eran muy grandes que se montaban en un avión y que tenían una estructura geométrica fija es decir que tenían fiduciales esta cámara no tiene las fiduciales tal y como las conocemos tradicionalmente porque esta cámara es de 1930 es una cámara de las primeras que se utilizaron esta fotografía es de Puerto Rico del departamento de transportes de Puerto Rico que es una de las más antiguas que existen disponibles en Latinoamérica y ellos hicieron un proceso de barrido muy sistemático de toda la isla pero estas imágenes no están georeferenciadas no tienen una calibración que permita que usando métodos modernos podamos aplicar ese proceso fotogramétrico sin embargo utilizando la técnica de la sincronización voy a abrir dos pantallas para que sea más fácil explicarlo pudimos utilizar un mosaico reciente de de la isla para generar un proceso de georreferencia digamos en grupo en bloque de estas imágenes de forma sistematizada ¿sí? tuvimos que hacer un poco de trabajo manual eso es algo que a los a los jóvenes yo siempre les 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 pido que se den la oportunidad de hacer un poco de trabajo manual a veces poner algunos puntos les va a ser bien yo he notado que muchas veces quieren picar un botón y que todo ya quede pero pues a veces hay que hacer un poco más de trabajo de trabajo manual y eso fue lo que tuvimos que hacer en este caso en una zona específica que se quería analizar el impacto que está teniendo el aeropuerto en esta área entonces haciendo este proceso de sincronización como el que les mencionaba en el caso de Japón pues se pudo generar este mosaico que aquí lo ven mosaico de 1930 y aquí vemos ya el mosaico sincronizado con la imagen orto rectificada que es de fecha 2007 aquí pueden ver toda la zona dentro del pues en la marina en esa zona y pues se tiene muy buena correlación de los rasgos entonces aquí lo que necesitamos es definir qué tipo de análisis necesitamos qué tipo de precisión el tipo de análisis que vamos a realizar en ese caso la fotogrametría y la percepción remota nos brindan este tipo de insumos para que podamos hacer estos estos procesos ¿sí? muy rápidamente les voy a mostrar un bloque de una cámara de un UAV noten como este es este es un drone este es no tripulado noten como el área que cubre es la que veíamos de la cámara fotogramétrica tiene mucho nivel de detalle sin duda podemos ver el nivel de detalle de la imagen y vamos a ver los datos las características de la cámara aquí pueden ver que a diferencia de la cámara fotogramétrica que tenía 120 milímetros de distancia focal esta tiene 18 y es una de las grandes porque hay otras que tienen 4 o 5 milímetros de distancia focal y ese pues es un aspecto de consideración para el el procesamiento fotogramétrico eso sí aquí lo podemos ver el píxel es súper detallado es de menor a 5 a 5 metros y bueno una de las cosas que sucede con los vuelos de drones es que es mucho más difícil controlar el espaciamiento entonces terminamos con mucha redundancia de imágenes aquí noten como la sobreposición entre una imagen y otra es de más del 90% entonces son aspectos que se tienen que tomar en consideración para el procesamiento y ya por último para cederle la palabra a mi colega Gabriel voy a mostrarles un ejemplo de procesamiento aquí tenemos dos imágenes de dos fechas diferentes esta imagen porque estamos combinando diferentes tipos de información esta podemos ver es una información óptica tradicional y aquí podemos ver muy claramente como pues hay zonas construidas nuevas aquí estamos viendo lo construido en plano simplemente es una construcción nueva como si fuera plana como si no tuviera elevación pero la verdad es que pues todo tiene una elevación y la quinta banda de estas imágenes es es el modelo del terreno este tipo de imágenes se llama RG de NIR Z o sea tiene las bandas tradicionales del visible tiene el infrarrojo cercano y tiene la elevación entonces aquí podemos identificar no sólo qué hay nuevo si en el terreno sino también podemos ver a esta casa era de un piso y ahora va a ser de dos pisos o esto cambio de elevación le aumentaron el tamaño entonces para esto las voy a cerrar y las voy a volver a abrir para que sea más rápido para hacer este análisis utilizamos una herramienta de modelado o sea aquí podemos crear un modelo gráfico que tome como base mi imagen de antes mi imagen de después y realice un análisis de las variaciones no sólo en cuanto a la respuesta espectral de los píxeles para identificar superficies construidas por el hombre de vegetación por ejemplo que eso es muy claro en un índice de vegetación sino también cuáles son las variaciones en elevación entonces vamos aquí generando estos estos análisis y podemos entonces generar un modelo de cambio mucho más detallado donde ya veo qué fue lo que cambió no sólo nuevo todos estos son nuevos pero también hubo variaciones en la elevación de este proceso entonces este análisis automatizado se puede realizar con diferentes variables tomando como base la información espectral y que podamos identificar exactamente lo que estamos buscando entonces bueno esto fue un resumen de todas estas tecnologías y yo quisiera pasarle la palabra a no tenemos todavía no tenemos todavía no tenemos a Gabriel nos faltan algunas diapositivas que tienen que ver con la importancia de la ubicación que es más allá del análisis que acabamos de hacer digamos muy especializado esto es ya de manera masiva porque todo lo que tenemos en nuestro entorno tiene un componente de tiene un componente de ubicación desde los vehículos los drones nuestros teléfonos y ahora también nuestros dispositivos inteligentes nuestras operaciones bancarias el paquete que ordenamos en alguna tienda virtual entonces todo tiene una todo tiene una ubicación y aquí yo quisiera diferenciar entre dos conceptos ubicación y geolocalización la ubicación si es prácticamente todo lo que existe los autos los postes las personas la vegetación las realidades pero pero también los impuestos el registro público de la propiedad el empleo el estado de las calles de las áreas verdes de las redes de telecomunicaciones del tráfico todo lo que nos rodea tiene una ubicación y en términos de geolocalización esta parte es muy interesante porque haciendo esta presentación nos dimos cuenta que la palabra geolocalización en español no existe en la real academia de la lengua española geolocalización no existe sin embargo en inglés si existe el término geolocation y se refiere al proceso o técnica para encontrar la ubicación exacta de una persona a través de un dispositivo a través de internet perdón de una persona o de un dispositivo a través de internet entonces este este proceso tiene varias maneras de realizarse porque una ubicación la podemos conocer de diferentes maneras si por ejemplo este lugar el banco del ejército de la marina si es un lugar yo lo puedo buscar así como banco del ejército pero también puedo buscar la dirección donde se encuentra si específicamente esa sucursal está en avenida escuela naval 861 ya no es el lugar como tal sino es una dirección ese lugar y esa dirección también tienen una coordenada que esa es la forma como la identificamos en nuestros dispositivos por ejemplo cuando hago una operación bancaria todos mis operaciones bancarias se registran con esta ubicación con esta coordenada pero para que las instituciones bancarias puedan saber dónde estoy necesitan transformarla en una dirección postal identificable y qué sucede cuando no hay direcciones en México y en muchos lugares tenemos domicilio conocido no sabemos a lo mejor sabemos que está en Zacatecas pero no sabemos dónde está entonces para ese tipo de escenarios se está utilizando cada vez con mayor extensión una dirección digital ¿sí? esta dirección digital es un código alfanumérico que nos permite diferenciar lugares que de otra manera no tendrían manera de estar oficialmente en el mapa y algo que ha venido a transformar desde pues ahora ya 16 años la forma en que se trabaja con la ubicación es Google Maps mi colega Gabriel nos va a mostrar aplicativos muy específicos de la plataforma de Google Maps para diferentes aspectos y bueno yo los invito a ver este este video cuando tengan oportunidad habla de todo lo que podemos hacer con Google Maps no sé si escuchan el audio del video no Marta no se escucha puede ser por la puede ser por la forma en que compartí mi pantalla que no estaba compartido el audio del video pero básicamente aquí lo que nos platican es cómo se crea la información de Google Maps a través de múltiples fuentes pero no sólo como una información de referencia para navegar en diferentes lugares sino para enlazarla con nuestro proceso de vida diaria como las transacciones como las entregas que hay que realizar y esa es una de las razones por las que Google Maps es una plataforma de referencia muy importante en diferentes áreas de negocios y aquí un aspecto fundamental es que el mercado de la geotecnología ha tenido un crecimiento realmente muy significativo en todo el mundo ¿sí? O sea estamos hablando de millones de dólares que están asociados específicamente con beneficios de la geotecnología durante un año y ese monto se hace todavía más grande cuando hablamos de datos en general o sea estamos compilando una cantidad masiva de datos que en efecto se están acumulando y cada vez hay más necesidad de analizar esos esos datos y cómo utilizarlos en nuestro proceso de negocios para digamos explorar áreas donde actualmente no nos encontramos y eso es parte de lo que nos va a platicar Gabriel a continuación disculpa que me excedió un poco Gabriel muchas gracias muchas gracias Marta voy a dejar de compartir buenas tardes todos nuevamente buenos días todavía ya Marta nos ha dado una introducción muy interesante acerca de lo que de la importancia que tiene la ubicación en diferentes aspectos de nuestra vida ya sea desde la parte de un desastre cómo poder analizar con diferentes recursos espaciales como en este caso son las imágenes diferentes aspectos de territorio teniendo siempre en consideración pues que todo en el planeta tierra tiene una ubicación única y precisa ahora lo que vamos a ver en esta parte de la presentación es un ejemplo de cómo nosotros como especialistas en cuestiones que están relacionadas con la geografía en general podemos atacar o podemos analizar un estudio particular acerca de una de una de las verticales más importantes que se dan actualmente en la economía que en este caso nos referimos a la parte del sector financiero es muy importante porque este tipo de instituciones van a valerse de todos aquellos recursos demográficos económicos territoriales que les puedan a ellos brindar pues una respuesta a una de las preguntas en las cuales nosotros como especialistas en sistemas de información geográfica tenemos día a día y que es la respuesta a la pregunta ¿dónde? Ya Marta en la parte introductoria nos comentaba que pues todo tiene una ubicación en el espacio así tenemos la ubicación de las actividades económicas tenemos también podemos ubicar la oferta y la demanda podemos ubicar viernes y servicios ¿sí? Entonces toda esta gama de actividades que nosotros realizamos van a tener una expresión territorial bien ahora nosotros en BCI hemos desarrollado durante pues muchos años hemos trabajado con instituciones financieras que al saber que nosotros tenemos una especialización en cuestiones geográficas y cuestiones de sistemas pues han venido a solicitarnos su este que les colaboremos para poder definir una serie de estrategias que ellos les permitan pues tener mejores dividendos ¿no? mejor rentabilidad en todo lo que ellos se dedican que en este caso es pues la cuestión financiera ¿sí? entonces eso es un poco de lo que yo les voy a platicar en esta ocasión y es importante mencionar que ya haciendo un acercamiento a lo que es el mundo financiero hay la pregunta inicial que yo les comentaba que es el dónde va a tener una relevancia porque ya en el aspecto o en la cuestión financiera nos va a permitir saber dónde se localizan mis sucursales o en este caso las sucursales de los de los bancos ¿no? o las tiendas o los puntos de venta en dónde se encuentran los clientes cuáles o dónde es el mejor lugar para poder expandir mis redes sucursales dónde se encuentra mi competencia dónde compran en mayor o menor medida mis clientes o en dónde es que hacen este mayor número de transacciones últimamente debido a cuestiones oficiales y ahora todas las transacciones tienen que tener un componente de ubicación entonces toda esa información que día a día se genera y que nosotros como usuarios de dispositivos celulares como usuarios de diferentes servicios financieros y de cualquier otro tipo nosotros constantemente estamos generando información para los bancos o para las instituciones financieras en general este aspecto es muy importante porque pues les va a ayudar ellos a conocer sus clientes conocer patrones de consumo y por lo tanto ellos van a poder dirigir todas sus políticas para poder pues como les comentaba hace unos momentos tener una mayor rentabilidad entonces todos estos aspectos van a ser muy importantes desde la parte espacial desde la parte geográfica y les van a permitir diferentes ventajas diferentes beneficios van a poder llevar a cabo una mejor decisión de negocio van a poder generar una mayor competitividad van a poder conocer el tamaño la intensidad y el peso del mercado a través de la visualización de los mapas pues van se van a poder generar modelos para poder analizar escenarios actuales escenarios pasados y obviamente escenarios futuros van a poder también conocer en donde se dan ciertos riesgos si ustedes o nosotros podemos llevar a cabo un mapa una visualización territorial de las zonas en donde se encuentra el mercado donde están los clientes pues todo eso nos va a permitir un análisis integral para beneficio ya sea al interior de las instituciones financieras para poder tomar mejores decisiones pero también para tener una mejor comunicación con todos sus clientes entonces van a ser varios aspectos los cuales se consiguen como ventajas como beneficios cuando nosotros abordamos el tema financiero desde una perspectiva geoespacial a nivel mundial muchos grupos financieros o bancos en general tienen incluso un departamento dedicado a cuestiones de inteligencia de mercados de inteligencia espacial vamos a encontrar diferentes nombres pero creo que en todos el común denominador va a hacer que se utiliza la información disponible se lleva su análisis a través de un mapa o a través de una herramienta visual que les permita tomar ciertas decisiones y todo esto tiene que ver pues con la ubicación con el análisis para poder tomar mejores decisiones en términos generales ahora bien en este caso en particular nosotros la solicitud principal que se nos hizo fue el de realizar un análisis que le permitiera a este cliente a esta institución financiera encontrar las mejores áreas de oportunidad para una acción pues muy sencilla por decirlo que es muy común en los bancos que es ¿dónde puedo colocar nuevas sucursales? obviamente no podemos tomar esta no pudimos tomar este reto como simplemente decir ah bueno pues a ti te conviene ponerla aquí o te conviene acá por una cuestión de intuición o sea eso no sucede en análisis espacial lo que nosotros teníamos que proveerle a esa institución financiera era un análisis objetivo de acuerdo con los parámetros que ellos nos dictaron para nosotros ir discriminando en todo el espacio en todo el territorio y de acuerdo con esos criterios ir segmentando ir clasificando agrupando estas diferentes áreas o zonas que nosotros les llamamos áreas de oportunidad ¿por qué áreas de oportunidad? pues porque son áreas que nos permitían una expansión y un crecimiento de esta institución financiera ahora ¿cuáles fueron los parámetros o los criterios que de inicio ellos nos comentaron que teníamos que tomar en cuenta? pues eran tres parámetros muy sencillos ¿no? el primero de ellos es que al querer ellos una expansión querían identificar o que nosotros identificáramos cuáles zonas o áreas no había sucursales propias esto resulta pues hasta cierto punto obvio pero era un aspecto muy importante que ellos nos solicitaron debido a que bueno hay muchas zonas en donde ellos si tenían presencia ya su marca estaba bien posicionada en el mercado en el territorio y ahí no había necesidad pero ellos querían explorar qué nuevos territorios qué nuevas áreas podían ellos explotar y rentabilizar a través de esta expansión un segundo criterio fue el contar con por lo menos dos de las sucursales o de las marcas que ellos consideraran o que ellos identificaban como su competencia es decir en esta en este análisis todos aquellos lugares o zonas que tuvieran más allá de 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 este número de de sucursales o de marcas pero realmente ellos no lo servían porque quería decir que estos lugares ya estaban bien posicionados ya era un mercado que ellos tenían cubierto ¿sí? entonces ellos lo que estaban buscando era esa ese ese grupo de lugares o de zonas en donde ni había muchas sucursales de su competencia pero buscaban un punto medio que para ellos pues de acuerdo con sus análisis internos pues podía representar una área de oportunidad ¿no? entonces el segundo criterio era por lo menos dos de las marcas que ellos tienen identificados como competencia y un tercer criterio es fue un una cuestión que estamos nosotros muy familiarizados en geografía que es las áreas de influencia ¿sí? entonces ellos querían que esos espacios nosotros los cerráramos a un radio de un kilómetro de de influencia ¿no? entonces por medio del análisis que nosotros realizamos nosotros teníamos que respetar únicamente esa esa área ¿por qué? porque pues internamente muchos de los bancos cuando cuando realizan prospección para nuevos lugares ellos consideran que esa es una distancia por así decirlo ideal ¿sí? en la que pues una persona se puede desplazar no más de de cierto tiempo ya sea en vehículo o o caminando cuando cuando tienen estos conglomerados o estas zonas comerciales o en este caso zonas bancarias ¿no? en donde si nos damos cuenta están dos o tres o hasta cuatro diferentes bancos en una misma zona esto pues ocurre con cierta frecuencia se le conoce como economías de complementación en términos generales que es utilizar los espacios de infraestructura de diferentes servicios para poder enclavar una cierta actividad el caso de en el sector financiero no es la excepción y es que se pueden generar estos estos espacios o estos corredores de enfocados a brindar diferentes servicios financieros ¿no? entonces eso fue en términos generales los criterios que nos pidieron tomar en cuenta ahora ¿qué fue lo que nosotros realizamos? nosotros realizamos algo muy utilizado en el análisis geográfico que se conoce como análisis espacial multicriterio que básicamente es una sobreposición de diferentes tipos o niveles de información ¿de acuerdo? ahora hay que comentar que en este análisis puede ser tan extenso como el especialista lo quiera o como las mismas necesidades en este caso del cliente lo solicitan ¿por qué? porque en un análisis multicriterio ustedes pueden meter como 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 el nombre así lo sugiere muchos factores puede ser multifactorial ¿sí? entonces en este caso nosotros no nada más podemos analizar las ubicaciones o la competencia o un radio específico como lo fue en este caso sino podemos analizar muchos otros factores como por ejemplo la accesibilidad ¿no? podemos llevar a cabo una cuantificación de cuál es el número de personas que transitan ese lugar por minuto por hora por día ¿no? se puede analizar también cuál es el tipo de negocios que no precisamente tienen que ver con una cuestión financiera pero que también forman parte de ese espacio y que por lo tanto pueden llegar a tener una incidencia o no como hoteles zonas habitacionales ¿no? todos estos lugares que pueden incidir en o pueden modificar esta dinámica espacial de los bancos obviamente los clientes ¿no? los clientes es un factor importantísimo porque si nosotros conocemos cuál es la distribución cómo están distribuidos nuestros clientes en el territorio pues eso es un criterio que va abonando y que nos va a ser más útil para poder entregar un análisis más completo y así podría yo incluso hasta meter factores climáticos ¿no? de factores de riesgo es decir el modelo puede ser tan amplio como el especialista insisto y como pues la persona o la institución que está solicitando el estudio pues lo quiera en este caso bueno nosotros únicamente tomamos en cuenta estos estos criterios y para nosotros lo primero que era muy importante conocer es cuál es la estructura territorial de las sucursales de la institución que nos estaba solicitando el apoyo para nosotros poder ir analizando ir empezando todo este estudio pues necesitamos saber en dónde estás ubicado ¿no? cuál es tu distinción territorial respecto a tu directorio de sucursales etcétera ¿no? entonces este es un primer aspecto muy importante uno como como el cliente lo solicitó pues era la cuestión de la competencia ¿no? entonces ellos dijeron mira yo mis tres principales competidores son estos que están aquí y pues al ser este un estudio de la escala nacional pues también tenemos que saber cuál era la ubicación de esta estructura territorial que tienen pero la competencia ¿no? ya la parte de las áreas de influencia de un kilómetro eso ya también lo había comentado y también nosotros decidimos integrar un elemento más que es conocer los niveles socioeconómicos entonces lo que se hizo a través de un programa de un SIG un sistema de información geográfica fue meter la ubicación de las sucursales de esta institución financiera que nos solicitó el estudio conseguir la la red de su competencia a partir de cada una de las sucursales de esta institución que nos solicitó el apoyo trazamos los buffers y empezamos a hacer este análisis en el cual teníamos que discriminar e ir quitando aquellos lugares en donde si había presencia de este banco y que también había pues otros bancos entonces esas zonas por análisis y diferentes funciones dentro del SIG pues las las fuimos discriminando las fuimos quitando y al final al final ahorita vamos a ver cuáles fueron esas zonas que nosotros identificamos pues ya nos quedó un listado un listado muy 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 importante de de todas estas áreas o que nosotros identificamos como áreas de oportunidad entonces básicamente eso eso en términos generales es el proceso metodológico que se siguió y para la para proporcionar los resultados pues aquí están la la los diferentes productos que nosotros o entregables que nosotros proporcionamos al cliente entonces ahorita vamos a ver cuáles son esos cada uno de esos resultados que nosotros vimos inicialmente el cliente lo que nos solicitaba era una lista así ellos me dijeron ¿sabes qué? pues a mí dame una lista de cuáles son esas zonas en donde yo puedo prospectar o que pueden representar una oportunidad para mí ellos lo que querían en realidad era un filtro o sea no querían no sabían de qué manera podían atacar de manera objetiva este esas zonas en las cuales pues ellos decían bueno pues a lo mejor no 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 voy a poner una sucursal en todas las zonas que tú me estás diciendo pero pues si con una dos o cinco que peguen pues eso ya es una cuestión muy rentable porque el emplazamiento de una de una sucursal cuesta mucho dinero mucho construirla contratar al personal que la la sucursal esté operativa eso eso conlleva una inversión muy fuerte para el banco pero cuando esta sucursal se llega a posicionar los los dividendos y las ganancias la captación y la colocación que son términos muy financieros pues es muy alta ¿no? entonces con una que llegara a colocar dentro de este estudio pues ya ya el banco ya estaba ganando ¿no? entonces ellos lo que nos solicitaron fue pues a ver tú mándame una lista dime que cuáles son esas áreas y listo ¿no? entonces como primer entregable pues nosotros al cual le elaboramos su lista aquí en esta lista están cada una de las sucursales que conforman estas áreas de oportunidad o clusters ¿sí? que son estos los conjuntos de 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 zonas que nosotros les estábamos diciendo mira a partir del análisis que yo hice esto es lo que tú necesitas o estas son las zonas que tú necesitas revisar ¿no? entonces pues esto que les estoy mostrando aquí no es más que la lista se le asignó un nombre general al clúster se comentó por ejemplo en el caso de este clúster del número uno pues en ese clúster tú tienes esta sucursal de tu competencia esta otra se cumplía el criterio que ellos habían dicho sí era por lo menos dos sucursales y aquí se da una serie de información por referente a esas sucursales ¿no? como la dirección este en qué estado en qué municipio a qué zona o región para tener sus coordenadas ¿no? o sea realmente no era una información sensible ¿no? no estábamos manejando este cuál es el ingreso o cuál es la cantidad de dinero o sea nada de simplemente la ubicación ¿no? pero al ser nosotros pues una empresa que se dedica a cuestiones o a soluciones o espaciales y en este caso que te tocó participar en este proyecto pues al tener siempre esa ese ese sello distintivo ¿no? que tenemos los profesionistas que nos dedicamos a esto que es la parte espacial o sea una tabla híjole pues que quedaba muy corto ¿no? o sea había que entregar algo más ¿sí? y esta este valor agregado que nosotros quisimos entregarle al cliente pues fue una serie de de soluciones ya más enfocadas hacia lo que es la parte de los mapas ¿no? ahora en este segundo entregable lo que nosotros les mostramos a ellos fue estos clústeres ¿sí? al final se identificaron 292 clústeres o lo que también denominamos como áreas de oportunidad ¿sí? estas zonas en donde nosotros le decíamos a este banco a ver tú puedes ir aquí prospectar hacer tus análisis ya más específicos de mercado pero yo te pues no es que les aseguráramos pero si de alguna manera con los criterios que ellos nos comentaron pues ellos podían hacer ya un estudio ya más enfocado ¿no? que creo que esa era la premisa inicial entonces yo no les voy a mostrar los 292 clústeres pero sí voy a mostrarles unos ejemplos de los que pues nosotros consideramos como más significativos o representativos de todo el estudio que se llevó a cabo ¿no? entonces tenemos por ejemplo aquí la zona pues una zona que ustedes seguramente conocerán la zona de Acapulco ¿no? entonces aquí identificamos un clúster en el cual aquí en esta línea punteada de color azul espero se alcance a percibir en la imagen está enmarcado el clúster y aquí en la parte central están dos de las sucursales que ellos identifican como su competencia directa entonces ahí ya se cumplía el mandato o los principales preceptos que ellos nos comentaron ¿no? que tenían que tomarse en cuenta entonces aquí tenemos estas dos sucursales de la competencia relativamente cerca tenemos esta zona de influencia determinada por un kilómetro y aquí es en donde nosotros agregamos la parte socioeconómica ahora ¿por qué la parte socioeconómica y demográfica es importante? pues porque eso habla mucho del entorno económico o de las personas que de manera potencial puedan también pues ir a visitar o a contratar algún tipo de servicio o a realizar alguna transacción bancaria en esta zona entonces la intención era decirles a ver tú aquí en esta zona tienes dos sucursales que son de tu competencia tú no tienes presencia en ese en ese radio o en esa zona de influencia y tienes diferentes niveles socioeconómicos que te pueden indicar que puede ser una buena zona o una zona intermedia o una mala zona pues para poder emplazar una nueva sucursal entonces ya nosotros les estábamos dando un criterio más que es la parte socioeconómica ahora si nosotros vamos aquí a la leyenda del mapa podemos ver que esta este nivel socioeconómico que está a nivel de manzana nos dice mucho de la de la pues de la capacidad que puede tener la gente o las personas que viven ahí de consumir algún producto o no mientras que en los colores fríos en los niveles A B y C más tenemos los niveles socioeconómicos más altos es decir la gente que potencialmente puede tener un mayor ingreso y que por lo tanto pues para consumir los tipos de productos que los bancos ofrecen pues está ahí puesta en este mapa y en cada una de las manzanas ya los niveles intermedios el C más perdón el C el C menos pues ya va bajando la potencialidad de esas personas en cuanto a a su su ingreso se refiere y ya los niveles D y E pues ya son los niveles más bajos o sea creo que en cuanto a los colores nos podemos dar cuenta de esa situación y aquí les brindábamos información adicional en donde bueno decíamos bueno en esa zona en todo el espacio del mapa tú tienes presencia sí pero no dentro de esta área de influencia porque por ejemplo aquí vemos como si esa institución que nos contrató pues sí tenía presencia pero no cumplía con el criterio que nos estaba diciendo inicialmente pero aún así nosotros en cada uno de esos mapas decidimos poner si había presencia o no por lo menos en la zona que cubría el mapa y decirle también de su competencia cuál era el número de sus cursales y la marca del banco que se encontraba en esa zona entonces así que se generó un mapa por cada una de estas zonas o estas áreas de oportunidad en donde por ejemplo aquí pues vemos que está un poquito mitad y mitad los niveles socioeconómicos que para ellos podrían ser atractivos y niveles socioeconómicos pues intermedios o bajos ahora aquí en este otro ejemplo este es de de una parte de la ciudad de Chirpancingo aquí vemos igual como ya no tenemos solamente dos dos sucursales de la competencia sino que nuestra leyenda nos indica que hay tres o sea tiene tiene tres o presencia de tres marcas lo cual habla de que pues si ellos están emplazados ahí porque yo como 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 el banco X pues no tengo presencia ¿no? y pues lo que les comentaba en el mapa anterior poder ver cuál es la la el entorno o el nivel socioeconómico que se da en esa zona ¿no? entonces aquí mi clúster adquiere una manera no circular perfecta sino por por la presencia de estas o emplazamiento de esas sucursales pues como que se va a alargar ¿no? esto este espacio que se ve aquí en medio esta línea que va de norte a sur o sur a norte pues es la la carretera ¿no? la autopista que viene de la ciudad de México y que va hacia la ciudad de Acapulco y cruza toda la ciudad de Chimpaxi entonces pues era una herramienta en donde nosotros le dijimos bueno a lo mejor aquí pues si no tienes presencia pero a lo mejor por el entorno socioeconómico y díjole pues analízalo ¿no? yo nada más te digo que aquí se cumplen los criterios que comentaste y analiza esa situación tenemos otro ejemplo nada más es exactamente lo mismo solamente quiero aquí que vean cómo van cambiando los diferentes niveles y cómo es que esta institución pueda llegar a tomar ciertas decisiones ¿no? de acuerdo con lo que se ve en el mapa ¿no? entonces aquí vemos estas zonas también con niveles socioeconómicos pues realmente bajos porque los los azules pues proporcionalmente son son tienen menor presencia y son zonas pues que tienen un nivel socioeconómico bajo a lo mejor en un estudio previo ellos al analizar estas zonas pues dijeron no pues no dado ese nivel socioeconómico pues no hay mucha rentabilidad ¿no? para que yo pueda emplazar una nueva sucursal ¿no? entonces este es el caso de la ciudad de Taxco en Guerrero ahora este ejemplo pues también es muy significativo porque a diferencia de zonas en donde por ahí veíamos los niveles un poquito entremezclados esta zona que es una sucursal o más bien es una área de oportunidad que nosotros identificamos en el norte del país específicamente en Monterrey pues vemos como aquí es una zona seguramente residencial es una zona con un alto nivel socioeconómico lo cual como ya les comentaba puede significar un mayor ingreso y por lo tanto un mayor consumo de distintos productos y aquí si realmente ellos están dejando pasar esa oportunidad habría que analizar a lo mejor porque no tienen ellos una sucursal en esta zona pero tomando únicamente estos criterios de nivel socioeconómico de competencia pues realmente ellos están perdiendo aquí pues una zona muy buena por decirlo así de manera en general entonces vemos aquí como pues prácticamente todas las manzanas tienen un nivel socioeconómico alto y vemos como si hay presencia de dos sucursales pero no están dentro de esta zona o sea están digamos en esta parte de acá entonces a lo mejor ellos consideran que está cubierta esa zona del mercado y bueno pues puede que ya con eso satisfaga la cobertura en esa zona pero dado los criterios y en un sentido objetivo pues aquí no no tienen presencia ¿no? tenemos también otro ejemplo es muy similar al anterior en donde pues tenemos casi toda la zona en azul ¿no? lo cual hablaría de pues de una zona o un área de oportunidad interesante aquí vemos como si hay presencia pero se sale de ese área de influencia que ellos nos comentaron ¿no? tenemos otro ejemplo también totalmente opuesto en la ciudad de Nezahuacoyot en el estado de México en donde bueno pues aquí prácticamente vemos cómo fuera de esto seguramente es un centro comercial esta parte que está aquí pues todo el entorno socioeconómico pues está en los niveles medios y medio bajos ¿no? o bajos entonces ahí está también para para contrastar un poco la información y por último quiero mostrarles un ejemplo en donde es un caso muy particular porque esta avenida que ustedes ven aquí es la calzada Ignacio Zaragoza entonces esta calzada divide en esa zona lo que es la delegación o la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México y el municipio de Neza ¿no? entonces vemos cómo aquí pues realmente pues no se o esta dinámica territorial que vemos aquí pues no respeta como límites ¿no? o sea simplemente vemos cómo prácticamente en toda esa zona pues no los niveles socioeconómicos son muy bajos si hay mucha presencia de sucursales o de marcas de los bancos que se consideran como competencia para ellos y pues no hay como que una presencia de una sucursal que ellos pudieran explotar ¿no? aquí pues también sería cuestión de llevar un análisis más profundo para ver cuál es la dinámica a lo mejor ya focalizar los esfuerzos y saber bueno pues porque aquí no tenemos presencia ¿no? o porque toda esta zona está este pues más atendida por la competencia y no por el banco que estaba solicitando este estudio ¿no? entonces este fue un segundo entregable que nosotros proporcionamos a esta institución y ellos nos contactaron porque son clientes de nosotros de otro producto que es este que les estoy mostrando aquí este producto en términos generales lo que a ellos les permite es llevar a cabo una visualización de toda su oferta de cajeros de sucursales poderlo contrastar con toda la parte de la competencia ¿sí? y les permite hacer reportes dinámicos que esto pues caracteriza las las diferentes zonas en donde ellos quieren hacer los estudios ¿no? entonces esta herramienta que se conoce como inteligencia financiera ¿no? para ellos es una herramienta que les permite hacer estos análisis está basada sobre google si ustedes ven aquí nosotros vemos el mapa que habitualmente estamos acostumbrados ver en cualquier ubicador o nuestros dispositivos móviles en donde ellos pueden ir prácticamente a la zona que quieran y poder desplegar la información referente a sus directorios y a su red de cajeros y de sucursales ¿no? entonces no me voy a meter mucho a explicar la herramienta simplemente voy a mostrar los aspectos como más más generales que ellos utilizan ¿no? aquí tienen ellos por ejemplo la capa de nivel socioeconómico en donde pues así como se los mostré en los mapas pero aquí de forma dinámica pues pueden ir hacia los diferentes lugares ¿no? para poder ver cuál es la situación económica y demográfica que guarda cada una de esas zonas ¿no? entonces se dan cuenta es un mapa muy ágil aquí hay que tomar en cuenta que estamos cargando más de 2 millones de polígonos que corresponden a cada una de las manzanas y del nivel socioeconómico entonces pues es realmente una una herramienta que se comporta muy bien ¿no? entonces ellos tienen aquí otro tipo de información que pueden utilizar como referencia tienen también ciertos puntos de interés que puedan ellos tomar en cuenta para caracterizar sus zonas de micromercado y en esta parte pues tienen la competencia ¿no? pueden ellos ir activando desactivando las diferentes capas ¿no? de los diferentes bancos que existen pues prácticamente a nivel nacional ¿no? o sea prácticamente aquí están todos los bancos y como lo pueden ver es relativamente fácil prender y apagar toda esta información y que ellos tengan de primera mano cómo está distribuido ¿no? ahora como ellos es una herramienta que ellos utilizan muy a menudo nosotros integramos esos resultados como una capa de hecho aquí en la parte de capas empresa aparecen las áreas de oportunidad que nosotros les 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 sugerimos ¿no? de tal manera que ellos pues también integrado a esta herramienta que ellos usan día con día pues pudieran tener disponibilidad de poder utilizar esta información ahora en esta en esta capa hay diferentes análisis que se pueden hacer y uno de ellos es por ejemplo el cálculo de isocronas ¿sí? que pues una isocrona en términos generales es un pues es un en términos de tiempo hasta donde nosotros podemos llegar en determinado tiempo ¿no? ya sea 5 minutos 10 minutos partiendo de un punto ¿no? entonces eso es muy importante como les comentaba hace un rato porque pueden ellos analizar cuál es el desplazamiento que pueden llegar a tener sus clientes ¿no? entonces esta ventana que está aquí emergente lo que hace es calcular el tiempo de desplazamiento que hay desde un punto central hacia el exterior ¿no? entonces vamos a ver aquí cómo esta herramienta de manera por defecto está configurada para que nos dé el tiempo de recorrido de 5 minutos que nosotros podamos elegir si lo queremos hacer manejando es decir en auto caminando en bicicleta o en transporte público ¿no? aquí va a depender mucho de la información que Google tenga disponible para esa zona pero por lo general podemos hacerlo o manejando o caminando entonces esto complementa el análisis que esta institución financiera puede hacer de las áreas de oportunidad o en general de los lugares en donde están emplazadas o sucursales y ellos pueden hacer diferentes análisis ¿no? entonces vamos a utilizar una vamos a calcular una isócrona yo aquí lo que hago es habilitar o deshabilitar el pin que que me muestra y a partir del cual se va a generar la isócrona y lo que al final me va a dar es un área o un polígono que me va a indicar el mismo tiempo de desplazamiento en otras palabras si yo estoy ubicado aquí yo puedo recorrer manejando una distancia o perdón en tiempo hasta 5 minutos ¿no? entonces yo me puedo desplazar en auto hasta acá este es mi límite ¿no? son 5 minutos entonces esto para los bancos para cualquier empresa que se dedique a la entrega de comida o de alguna especie de servicio de producto es muy importante para ellos ¿no? entonces en este caso la institución financiera ellos podrían medir decir bueno pues yo tengo esta área de más o menos un kilómetro si yo me posiciono aquí pues cuál es el tiempo que yo voy a a tardar en desplazarme ¿no? y ya ellos tomarán ciertas decisiones respecto a a esta constante o a esta variable que es muy importante y que se refiere al tiempo ¿no? entonces vemos ahí como en 5 minutos yo puedo tener este un desplazamiento con estas características y más o menos si queda dentro de el el clúster o dentro del área que nosotros previamente analizamos ¿no? entonces el el objetivo en todo esto es darle al cliente ¿sí? diferentes herramientas con las cuales ellos puedan ir discriminando ir analizando ah mira esta zona si me conviene ah mira esta zona no esta zona tiene ciertas características etcétera ¿no? entonces les entregamos ya un producto pues con características espaciales por así decirlo y que creemos o que consideramos en su momento pues que les iba a dar pues más ventajas y más beneficios ahora un último producto que nosotros les entregamos fue un dashboard o una especie de pues de panel en donde ellos podrían ir analizando desde el punto de vista gráfico o esas mismas zonas o esas mismas áreas de influencia pero desde un desde un aspecto pues gráfico ¿no? en el cual ellos tienen diferentes recursos visuales o recursos gráficos incluso un mapa entonces en esta esta plataforma está está realizada también de un producto de Google que se llama Data Studio que nos permite hacer este tipo de dashboards en donde nosotros les mostramos las 292 áreas de oportunidad o 292 clusters y de acuerdo con cada uno de de pues de estos clusters ellos podrían ir revisando qué características tenían cada uno de ellos ¿no? entonces ellos pueden ver por ejemplo en aspectos de nivel socioeconómico de la población o población económicamente activa y obviamente la comunicación puntual ¿no? entonces en esta parte de aquí ellos pueden ir filtrando por estado municipio o cluster los diferentes resultados que nosotros les proporcionamos entonces vamos a ver un ejemplo rápido en el cual les muestro aquí el estado de Guerrero dentro del estado de Guerrero esta aplicación nos dice que tenemos un total de 15 clusters o 15 áreas de oportunidad si queremos elegir un municipio en particular decimos bueno pues yo yo quiero este analizar no sé la ciudad de Chilpancingo ¿no? entonces lo puedo ya sea seleccionar o buscar desde aquí escribiendo el nombre tenemos aquí Chilpancingo de los Bravo si se van dando cuenta toda la información conforme yo la voy seleccionando y filtrando se van a ir ajustando las diferentes gráficas ¿no? entonces aquí en la zona de Chilpancingo yo tengo identificadas dos áreas o dos zonas de oportunidad que están aquí pintadas también en el mapa ¿no? si yo quiero ver una en específico pues también la puedo ver aquí entonces yo digo bueno yo quiero ver la área deportiva de Chilpancingo de los Bravo 94 ¿no? entonces ya toda la información todas las gráficas me la va a concentrar únicamente en esa zona y miren aquí tengo dice que tengo tres sucursales de estos tres diferentes bancos y aquí están ¿no? aquí vemos la sucursal de este banco la sucursal de este banco y la de este banco ahora dentro de toda esa zona yo veo qué características de nivel socioeconómico tengo de población población total hombres mujeres y también otras variables económicas y con la ayuda de Google de Street View pues puedo ver ya real cuál es el entorno que guarda esa zona ¿no? entonces aquí si yo hago un paneo aquí veo la sucursal que es una de las que me indica que estaba aquí en esta zona y pues ya puedo también tomar ciertas decisiones ¿no? entonces en general pues se trata de brindar diferentes opciones diferentes herramientas para un solo fin que en este caso pues es la expansión de una marca de una institución financiera en México entonces esto es lo que yo les quería presentar y que pudiéramos ver los diferentes productos que nosotros le proporcionamos a este banco con un análisis espacial con un análisis geográfico ¿de acuerdo? muchas gracias por su atención Marta te espero la palabra muchas gracias Gabriel y pues muchas gracias a la universidad ¿no?